¿Qué es el Bomberos Voluntarios? Ya lo dejaron en condiciones y van a tener mucho uso. Estuvimos en el momento de la entrega y compartimos la nota con los protagonistas. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Monte Carlo recibió la donación de un camión por parte de la empresa Enter y un ómnibus por parte de la empresa Cruce. Ambas empresas de la localidad de Monte Carlo que decidieron hacer este aporte importante que beneficia a toda la comunidad, ampliando así el parque vial y aportando a seguir mejorando el servicio que prestan los bomberos. No solamente en formación, sino también en la capacidad de asistencia a diversos tipos de siniestros, rescates, entre otras actividades. El camión que donó la Enter es un Fiat para semirremolque que permite estirar un tanque de agua para la eventualidad que se necesite. Luis Henn dialogó con Panorama Informativo acerca de este gesto. Nosotros teníamos un camión abandonado ahí mucho tiempo y nos consultaron si lo vendíamos. Yo ni sabía qué precio poner una cosa que prácticamente era una chatarra. Finalmente decidimos si a ellos les servía donarles, porque para nosotros no tenía ninguna funcionalidad. Es más, si se quiere estaría molestando, porque no preveíamos hacer nada con eso, sino dejar que siga pudriéndose, por decir de una manera. Así que directamente le donamos. Y lo que inspira esto en realidad es colaborar con una institución muy buena, muy interesante, muy útil para la zona. Por su parte, la empresa Cruze donó un colectivo con 42 asientos. La utilidad que tendrá este transporte será de trasladar al personal cuando hay grandes incendios forestales y también hacer el traslado de escuelas de cadetes y personal para algunas visitas a otras instituciones. Manfredo Cruze, representante de la empresa, dio detalles de cómo surgió esta iniciativa. Tengo que conseguir un motor y una caja para un colectivo. Y bueno, estábamos con Fernando en la oficina y nos miramos así y nos entendimos con la mirada y dijimos, nosotros te vamos a donar un colectivo. Así, sin decirnos nada, surgió así de manera absolutamente espontánea. ¿En serio? Me dice Valdi. Sí, sí, por supuesto. Y ahí ya nos subimos a la camioneta, fuimos, mira, este es el coche, si te parece bien. Y así se ve. Es un coche que tiene su uso, que no trabaja desde la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, de ese momento no trabaja más. Pero bueno, habrá que hacerlo algunas cosas, pero en general está bien mantenido. Es un coche que tiene aire acondicionado, que también hay que ponerlo en funcionamiento y todo. Pero muchísimos años, por supuesto. Nuestro sentimiento y nuestro corazón está con los bomberos de Monte Carlo. Siempre los apoyamos incondicionalmente, entonces por eso que surgió esto así de una. Y bueno, es lo que queremos decir, que siempre cuenta con nuestro apoyo moral y en este caso, bueno, será material. A su turno, muy emocionado, Valdemar Lauman también manifestó su agradecimiento por el gesto de las empresas. Y lo importante que significa este aporte para los bomberos de Monte Carlo. Bueno, sí, la verdad que hasta hoy todavía estoy temblando un poquito, ¿no? Pero conociéndolo a Manzi como empresario, yo le decía el otro día, yo muchas cosas que tenemos en nuestra institución la copio un poquito a la empresa, ¿no? Mantener en condiciones las unidades, siempre los chicos que trabajan con nosotros nos acompañaron en eso y yo creo que hay que poner en valor las herramientas que tenemos. Y esta va a ser una gran herramienta por sobre todas las cosas para el personal de bomberos, la escuela de cadetes, que en este momento somos muchísimos cadetes, hay aproximadamente 60 cadetes que están tomando clases, capacitándose y bueno. Y esto es algo que, bueno, la verdad que me sorprendió cuando se miró con Fernando, porque yo estaba en la oficina y en ese momento me dice, bueno, casi me agarra un infarto, pero bueno, es un poquito parte de esto y bueno, la verdad que conociéndolo a Manzi desde hace muchos años, muchas veces me aconsejó algunas cosas cuando íbamos a comprar algún vehículo, él me decía, mira, esto sí, esto no. Y bueno, esto es institucional, no es mío, sino que es de la institución, es de todo y es de toda la comunidad, todo va a pertenecer a la comunidad. Y bueno, a Manzi, a sus hijos, a la empresa, un millón de gracias, flaco, le digo de corazón, muchas gracias. Todos esos chicos que están en los directivos, todos, te los recontraagradecen eternamente. No queremos cambiar prácticamente nada de colores, simplemente ponerle la leyenda a bomberos, ciudad de Monte Carlo. Los bomberos voluntarios de Monte Carlo son una organización más completa de la provincia en cuanto a recursos viales y móviles, mediante trabajo constante que realizan en la comunidad para recaudar fondos, por ejemplo, con el alquiler del Salón de Fiestas del Complejo de Bomberos Voluntarios y también con el comedor ubicado dentro del Parque Juan Fortis. Por otra parte, organizan todos los años la venta del bono colaboración aniversario y a esto le suman que reciben un porcentaje de la recaudación de los impuestos municipales, donde también, por otra parte, vecinos voluntariamente hacen un aporte a través de sus boletas de servicios de la cooperativa eléctrica de Monte Carlo.